En 1872, Australia era el país más rico del mundo en términos del PIB per cápita, es decir, más rico que Suiza, Estados Unidos o incluso que su colonizador, el Reino Unido. Aunque años más tarde perdió ese primer lugar, en el presente sigue siendo uno de los países más ricos del mundo. Entonces, las preguntas son ¿cuál es el origen de la riqueza australiana?, ¿cómo evitó la maldición de los recursos naturales?, y ¿por qué algunos dicen que la economía australiana va a dejar de crecer en los próximos años? En 1964 se publicó un libro titulado The Lucky Country, o el país de la suerte en español. Una de las ideas más famosas del libro dice que la riqueza de Australia no ha sido generada gracias al trabajo duro, al ingenio o porque tengan excelentes líderes, más bien que es un país con suerte en el que todos se benefician de esta. Obviamente es una idea polémica y discutible, pero en el fondo tiene algo de razón. Australia ha sido bendecido por la abundancia de recursos naturales en proporción a su población. Para tener una idea, el tamaño de su territorio es similar al de Estados Unidos continental, pero su población es de sólo 25 millones de habitantes y la de Estados Unidos es más de 300 millones. Por ejemplo, Australia es 2.4 veces más grande que la India pero tiene menos del 2% de su población. En otras palabras, es un territorio enorme para solamente 25 millones de personas y de ahí precisamente de su territorio es donde se origina la riqueza australiana. Al principio fue la lana, luego el oro y más adelante otros productos agrícolas y minerales. En 1788, Australia se estableció como un asentamiento penal para los convictos británicos. Resulta que en esa época, las cárceles en el Reino Unido estaban saturadas y la corona inglesa vio a Australia como un territorio adecuado para enviar a decenas de miles de reclusos. Se dice que durante 80 años se enviaron un poco más de 160 mil convictos entre hombres y mujeres. Y desde que comenzaron a llegar los primeros reclusos a la colonia de Nueva Gales del Sur, rápidamente se desarrollaron actividades capitalistas y se aprovechó el trabajo de los convictos para la construcción de carreteras, puentes, hospitales y otras infraestructuras. La mano de obra enviada desde el Reino Unido también fue aprovechada por los colonos libres para desarrollar otras actividades económicas como la producción de la lana. A principios de la década de 1830, los precios de la lana aumentaron fuertemente y las economías de otras colonias como Victoria, Tasmania y Queensland se estructuraron en torno a la exportación de este producto, principalmente para satisfacer la demanda de la industria británica. Sin embargo, el auge de la lana se terminó cuando la industria textil inglesa entró en crisis a principios de la década de 1840. Esto representó un duro golpe a la economía de las colonias pero pronto se recuperaron con la fiebre del oro. Durante unos pocos años, a principios de la década de 1850, cientos de miles de personas llegaron al sudeste de Australia. Los barcos que los traían quedaban vacíos en los muelles porque incluso las tripulaciones se dirigían al interior, la razón era los yacimientos de oro. Habían historias de pepitas recogidas del suelo que valían una fortuna, de oro extraído por libras tras unos cuantos días de trabajo. Estas historias también eran impulsadas por las historias de riqueza obtenidas durante la fiebre del oro en California meses atrás, la cual también despertó gran interés en el Reino Unido pero el viaje a California era largo y peligroso, ya fuera por tierra de costa a costa o por el Istmo de Panamá, por plena selva repleta de enfermedades. La fiebre del oro fue una época determinante para el futuro de Australia. Este periodo se caracterizó por el rápido crecimiento de la población, alentado especialmente por los inmigrantes británicos libres y por los elevados flujos de capital procedentes del Reino Unido. Años después de este auge del oro fue cuando Australia tuvo los ingresos por persona más altos del mundo. Hay que decir que no todos los excavadores encontraban riqueza en los campos de oro, aún así muchos decidían quedarse e integrarse a las comunidades. Estos inmigrantes solían ser relativamente jóvenes, educados, trabajadores, enérgicos y que se habían acostumbrado a las largas y agotadoras jornadas de trabajo en busca de oro. La fiebre del oro no sólo se limitó a Nueva Gales del Sur y Victoria, donde se produjeron los mayores descubrimientos y donde están precisamente las dos ciudades más importantes, Sydney y Melbourne. Al agotarse el oro fácil de obtener en estas colonias, los buscadores empezaron a explorar más lejos, al norte de Queensland y en Australia Occidental. Al final de la fiebre del oro, las colonias del este se habían transformado. Se construyeron ferrocarriles, carreteras, bibliotecas, teatros y bolsas de valores. Dicho de otro modo, la fiebre del oro transformó las colonias de convictos en ciudades con miles de inmigrantes libres, convirtiendo al país en el más rico del mundo, al menos por unos años. Y finalmente, el tercer auge, luego el de la lana y el oro, fue el que se dio posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón se industrializó a unas tasas sin precedentes, junto con otras economías asiáticas como Corea del Sur, Singapur y Taiwán, lo cual abrió oportunidades de exportación para las extensas reservas de minerales australianas. El país siguió dependiendo en gran medida de la exportación de materias primas, porque además nunca tuvo una fuerte industria manufacturera. Pero a pesar de esto y de sufrir crisis económicas cuando terminaba el auge con algún producto en particular, como sucedió con la lana o el oro y como sucederá en el futuro con otros recursos explotados, Australia es un caso interesante porque no parece haberse visto afectado por la maldición de los recursos naturales como muchos otros países dependientes de ellos. Más bien, esta abundancia de recursos naturales parece haber sido una bendición porque Australia siempre ha sido un país relativamente rico, con un índice de desarrollo humano muy alto y con ciudades que tienen la mejor calidad de vida del mundo según varios índices. De modo que la siguiente pregunta es ¿Cómo evitó Australia la maldición de los recursos naturales? Abundancia de recursos naturales no se traduce en crecimiento económico. Esta es una idea muy aceptada en todo el mundo y respaldada por la experiencia en algunos países de Latinoamérica y en África. Si no se tiene el capital suficiente para explotarlos no sirven de nada o peor aún si se generan conflictos porque ciertos grupos se quieren apropiar de ellos. Por el contrario, Australia tuvo un camino muy diferente. Fue dotado con las instituciones políticas, el idioma, el sistema jurídico, la cultura y algunas normas sociales de la economía más exitosa e industrializada del mundo en esa época, el Reino Unido. Por ejemplo, que las instituciones garantizaran los derechos de propiedad de la tierra fue fundamental para la elevada producción de la lana. Por otro lado, estas instituciones fueron importantes para permitir que los convictos se integraran a un mercado de trabajo y que cientos de miles de inmigrantes trabajaran de manera relativamente organizada durante la fiebre del oro. Pensemos que es probable que si 160.000 convictos hubieran llegado a países con otro tipo de instituciones y normas sociales, no hubieran tenido derecho a recuperar su libertad en ningún caso. Pero en Australia en 1782 llegaron los primeros reclusos y en las primeras décadas la mayoría ya se habían liberado. Incluso a un porcentaje se les dio empleos de alta responsabilidad. Esto no quiere decir que no los hayan tratado mal en algún momento, ni tampoco significa que los ingleses instauraron buenas instituciones en todas sus colonias, pero por lo menos en Australia sí facilitaron la administración de los recursos naturales y de los factores productivos. Australia antes de la pandemia había cumplido 28 años sin recesiones económicas, el periodo más largo en la historia reciente. Pero para algunos críticos la mayor vulnerabilidad es que este crecimiento económico estuvo basado en la explotación de minerales como el carbón, el cobre, los diamantes, el gas natural y el petróleo. Para tener una idea, las exportaciones de metales y minerales representaron en 2019 un 32% del total de exportaciones, muy por encima del 7% de Canadá, que también es un país con abundantes recursos naturales, o del 6% del Reino Unido o del 3% de Estados Unidos. Y como se puede ver en esta gráfica, a partir del 2002 fue cuando las exportaciones de metales y minerales comenzaron a crecer aún más debido al auge de la economía china y su creciente demanda por estos minerales. El problema es que desde el 2012, la economía china se está desacelerando y además desde el 2020 se vienen presentando tensiones geopolíticas entre China y Australia, lo cual agravaría aún más el panorama para la economía australiana. Sin embargo, como Australia es una de las economías más libres y menos intervencionistas del mundo, se esperaría que en el momento en el que se agoten los minerales, empeoren las relaciones con China o que simplemente disminuya la demanda mundial por estos productos, el capital y la mano de obra que antes se empleaban en este sector minero se trasladen a otros sectores de la economía. Es decir, el mercado se encargaría de recomponer los factores productivos a mediano plazo. Pero si, por el contrario, esto sucede en un país más intervencionista, el gobierno subsidiaría a un sector que no tiene buenas perspectivas con el objetivo de sostener empleos. El punto es que la economía australiana tiene la libertad y la flexibilidad suficientes para recuperarse en caso de una crisis provocada por el agotamiento de los recursos naturales explotados. En conclusión, Australia sí es un país con suerte. Tuvo un pasado colonial relativamente exitoso, su territorio cuenta con abundantes recursos naturales y poca población y su ubicación geográfica lo ha mantenido alejado de conflictos pero a su vez ha tenido la fortuna de estar posicionado cerca de Asia, la zona de mayor crecimiento económico de las últimas décadas. Hay una pregunta que quedaría pendiente por abordar y es porque Australia no tuvo una fuerte industria manufacturera ni grandes empresas reconocidas a nivel mundial, pero este podría ser tema de otro video. Por el momento, gracias por llegar al final y nos vemos en el próximo video.